Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. A quienes vieron que Slá Turcolú se sometió a una cirugía plástica les gustó. Slá Turcolú que comenzó a jugar a una edad temprana, logró buenas posiciones a pesar de su corta edad. El mundo del arte habla de Slá Turcolú. Aunque las series diarias con actores famosos no son muy populares, Slá Turcolú y Alil Ibrahim Ceylan han cambiado esta percepción. Estos dos jóvenes, que se han hecho un nombre en muchos países del mundo a través de una serie diaria, han logrado un gran éxito. El coronó este éxito interpretando el papel principal en una nueva serie en el canal principal. Sin embargo, también hay quienes critican negativamente a Sila. Primero, las críticas negativas que molestarían a Slá Turcolú llevaron a Slá Turcolú a someterse a una cirugía plástica. A los que vieron a Turcolú les gustó mucho este cambio, y se dijo que su dentadura había mejorado. Los dientes de Slá Turcolú ahora son rectos e impecables. Los que hacen comentarios negativos en lugar de apreciar a una hermosa niña que logró ponerse de pie a una edad temprana. Veamos de qué manera va. Este cambio de Slá Turcolú llama la atención mientras se ríe. Aquellos que digan que no quieren ver los dientes de Sila ahora podrán mirar la pantalla sin aburrirse. A Slá Turcolú, que tiene una belleza perfecta, le gusta cuidarse. También tenía problemas con los dientes. Superó su miedo al dentista y se sentó en la silla del dentista. Queridos fans, han notado este cambio en la sonrisa de Slá Turcolú. ¿Qué piensas de Slá Turcolú que tiene una belleza perfecta? Puedes escribir tus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.